Si quieres vender o alquilar tu piso, somos tu inmobiliaria. Profesionalidad, personal cualificado y más de 10 años de experiencia. Nos encargamos de todo el proceso. Contamos con puntos de venta en Teruel, Alcañiz y Zaragoza. Además, bajo estudio previo, financiamos hasta el 100% de la compra. Bonillo Inmobiliarias. Somos tu inmobiliaria. En Rambla de San Julián 38 de Teruel está la solución para que tu vehículo esté siempre muy limpio. En ECOCAR Muy Limpio somos especialistas en limpieza ecológica con cera líquida para el cuidado de tu coche. Además, te ofrecemos la limpieza que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu vehículo. Pásate por nuestro local o llámanos al 652-355-393. ECOCAR Muy Limpio. En Hyundai no pensamos en el futuro. Lo creamos. Nuevo Hyundai Kona Híbrido Eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida de Hyundai y de la tecnología que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona Híbrido Eléctrico. Hyundai. Llévatelo con Hyundai Move desde 220 euros al mes. El Círculo de Recreo Turolense Esta tarde el Círculo de Recreo Turolense acoge una serie de charlas sobre la historia de Teruel. Por eso vamos a hablar con su coordinador, su organizador, Rubén Saez. Él es historiador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera charla comienza hoy, pero antes de eso te quiero preguntar, ¿estas conferencias dentro de qué se enmarcan? Se enmarcan dentro de los actos del 850 aniversario de la incorporación de Teruel al Reino de Aragón. A lo largo de todo este año lo estamos conmemorando y este es uno más de esos actos que se están celebrando. Bueno, comenzamos esta tarde. ¿Con qué conferencia? Rubén, cuéntanos. Sí, la primera está dedicada a la presencia musulmana previa a la conquista de Teruel, a la incorporación de Teruel. El miércoles tendrá lugar una dedicada a Alfonso II y las órdenes militares. Y por último, la semana que viene tendremos la dedicada a los primeros años de la villa de Teruel, los primeros años de existencia de esta villa. Esta tarde es a las 8. Sí, aquí a las 8 la impartirá el arqueólogo Javier Ibáñez, un auténtico experto en la materia. Y la del miércoles la impartiré yo y la de la semana que viene también la impartirá Javier Ibáñez, que ha excavado buena parte de los espacios de aquí, del interior de la ciudad. Todas ellas aquí dentro, a unos metros. Estamos en la puerta del Teatro Barín, del Círculo de Recreo Turolense, conocido como el Casino. Sí, creemos que es muy interesante que la gente se acerque porque vamos a dar algunos datos muy desconocidos y sobre todo van a ayudar a la gente a conocer la ciudad de Teruel y ese pasado. ¿Dónde podemos encontrar más información? Sí, lo cierto es que hay abundante documentación publicada y sobre todo el Centro de Referencias Instituto de Estudios Turolenses de aquí, de la capital. Por ejemplo, en redes sociales o en internet podemos ver más información sobre las charlas que vamos a ver hoy, sobre horario, información de la que se va a hablar. ¿Eso está publicado en internet de alguna forma? Sí, bueno, está el perfil en redes sociales de Castillos de las Órdenes Militares en Teruel y también Castillos de las Órdenes Militares en Aragón, así como el de Arcatur, el de la Asociación para la Recuperación de los Castillos Turolenses. ¿Por qué no nos podemos perder estas charlas? Ya van a terminar. Pues porque, sobre todo, para aquellos que amamos nuestra tierra, pues va a ser muy interesante conocer algunos datos inéditos y algunos aspectos inéditos de nuestro pasado y de esos primeros momentos de existencia de Teruel. ¿Nos dejamos algo importante que queramos contar? Bueno, este es uno de más de los actos del 850 aniversario que todavía se completarán a lo largo de los meses de noviembre y diciembre ya para finalizar este aniversario. Pues Rubén Saez, muchísimas gracias. A vosotros.